¿Qué clase de trabajo sucio? Castigos. ¡Hombres a trabajar! ¡Ustedes a los camiones! Aquí nos separamos. Tendrás que obedecer para pasar desapercibido. Entra por la puerta principal. Te buscaré al otro lado. A pesar de mi generosidad y protección, hay grupos en Urdinistán que se niegan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y traerán el pago. ¡Ven a tu salida! A la izquierda, por el callejón. ¡A dónde estoy! ¿Ves al soldado? ¡La, la! ¡Espada! ¿Karim? Ponte a salvo, hermana. Eres un hombre de recursos. Vamos. Vamos. Mis contactos están apostados ahí delante. Tendrán más explosivos para nosotros. Una detonación mayorará que salgan más fuerzas rusas de la base. ¡Mierda! Barco ha encontrado mis contactos. Puede que ya estén muertos. Voy a necesitar un silenciador. Busca un filtro de aceite. Servirá de silenciador. Servirá. Bien. Vuelve y flanquea por la derecha. Rocea el camión. Por la derecha. Dos para ti. Los demás son míos. Despejado. No hagas ruido. Espera. No te acerques a la puerta. ¿Los tienes a tiro? Sí. Cárgate a dos. El otro para mí. ¡Cártelo! Despejado. Por aquí. Lamento lo de tus contactos. Tenemos los explosivos. Su sacrificio no será en balde. Esconde el arma. Volvemos al exterior. Sígueme. Por aquí. Si desafiáis al general Barbo, vuestro castigo será ejemplar. ¿Qué es esto? Por favor. Está asustada. Apártate. Ya sé que no está. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Los hemos colgado por no obedecer. Míralos bien. Sigamos avanzando. Podemos vivir en paz. Esto es un crimen de guerra. Un castigo por el gas robado. Son los terroristas los que nos causan dolor. ¿Qué podemos hacer? Cumplir con nuestra misión y acabar para siempre con la maldad de Barco. Barco envía helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base acudirán en tropenio. Y podremos aprovechar para... Sí, coloca los explosivos en los helicópteros. Yo te cubro. Si algún guardia se interpone, elimínalo discretamente. Vuelve aquí cuando termines. Estos insurgentes siguen lanzando ataques sin sentido por lo que ellos llaman libertad. Estos grupos terroristas son un cáncer para este gran país. No habrá orden ni abraza hasta que se haya eliminado para siempre a quienes apoyan a esos salvajes. Soy un general justo y un hombre venedores. Aquí no hay ni juez ni jurado. No. Solo hay crimen y castigo. Uno a uno eliminaremos a esos revolucionarios en nuestras calles. Creando un entorno seguro para trabajar y prosperar bajo mi autoridad. Esta revuelta trae la guerra a los pacíficos ciudadanos de Urziquistán. Guardia sin entrada. No menos. Esos revolucionarios por la libertad y sus seguidores amenazan la seguridad y la paz de aquellos que siguen la regla. Hoy serán castigados. Estoy en el objetivo. Quienes crean las fuerzas van a ser víctimas de sus tácticas terroristas y planes secretos han cometido un gravísimo error. Carga lista. Esto sí que va a ser una buena distracción. Nunca jamás me será de este país un grupo de ladrones y terroristas. Vamos a aniquilar a estos intervencionistas y asegurar este territorio para siempre. El enemigo lo encontrará a las escaleras. Solo muerte. Alto. Guardia en lo alto de las escaleras. ¡Lieva de aquí! Bien visto. Rusia defenderá vuestras vidas cargas listas. Reagrúpate en mi posición. Tengo más hombres de los que se pueda imaginar. No me derrotarán los meros guerrilleros. ursiquistán ursiquistán está en la... Unete conmigo aquí, Alex. Sus hombres disponibles son escasos. Esos terroristas y criminales destruyen nuestra tierra. Y hoy vamos a dar una lección a todos los que incumplen vuelan el helicóptero Alex. ¡Qué preciosidad Alex! Bien hecho. Ahora ven por aquí. Espera. Ponte a la izquierda. No disparen. Ha funcionado. Las tropas de la base vienen corriendo a defender. Vale. Sus camiones no están protegidos. Vamos a destruirlos. Vamos. Debajo del camión. Vienen más. No te separes de mí. Un regalo de despedida para cuando vuelvan. Eres muy generosa. Es una pena perdérselo pero hay que seguir con el ataque antes de que sea demasiado tarde. La siguiente calle nos llevará a los túneles desde debajo de Tarik. Mierda. ¿Qué? ¡Alex, derecha! Oye, detonadlo. ¡Derecha, Alex! ¡Derecha! ¡Hostia! ¡Ventana! ¿Qué demonios es esto? Crímenes de guerra de barco. Alex, al suelo. Oculta el arma. ¡Ay, demasiado! ¡Mierda! ¡Soy de los tuyos! ¡No, no, no! ¡Mierda, mi chaval! Ha sido arriesgado. Tenemos prisa. Me gusta tu estilo. Muy eficiente. Entra. Al túnel, deprisa. Puede que vengan más. Mira. Repuertos de la base aérea. El plan está funcionando. ¡Alto! ¡Mierda! La puerta de Tariq está abierta. ¿Dónde está Tariq? ¡Muerto! Él nunca abandonaría su puesto. ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Volvamos! Debo hablar con Hadir. Hoy habéis perdido a gente buena. Es el coste de la guerra. Tomemos la base aérea para que no hayan muerto en vano. Como la base aérea para que no hayan muerto o como la psicopata. ¡Mierda! Desde la base aérea para que no hayan muerto iuna no tienen razón a laza. Pero bueno, pues creo que para que no hayan muerto en vano. ¡Volvamos! Te bien, así que por eso... ¡D kwpretes para que no hayan muerto en una تم trabajo Y a la base aérea para que, aunque no hayan muerto en las nuestras vidas, Y no hayan muerto en la base a eta en un tipo de la que no hayan muerto en où. Gracias.